Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. Recientemente me dio un problema este iPad de que lo puse a cargar, no sé si haya sido el cargador o no sé qué pasó, pero cuando lo puse a cargar se bloqueó la pantalla. ¿Cómo bloqueó? O sea, la pantalla, el táctil, no funcionaban. Lo único que funcionaban eran los botones físicos. Estoy hablando exclusivamente de las iPad. Y me pasó en un iPad novena generación, pero para el caso es lo mismo. Este es un iPad mini 5. Si a ti te pasa ese problema de que el táctil ya no funciona, este ya no responde ni nada, y es una sobrecarga, algo que le pasa con algún cargador genérico o cargador que da mucha potencia, se bloquea, no sé por qué se bloquea el táctil, deja de funcionar. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí para solucionarlo? Tranquilo, no se te fregó la iPad ni nada. Lo único que tenemos que hacer es reiniciar el sistema para que vuelva a agarrar el táctil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a forzar un reinicio. Tiene dos botones físicos que es apagar, digo, el de Home y el de bloquear, el de apagar el sistema. Entonces, vamos a apretar al mismo tiempo Apagar y el Home. Los volúmenes no lo tocamos. Entonces, lo vamos a dejar apretados al mismo tiempo hasta que se reinicie. Y lo vamos a soltar hasta que salga el logotipo de Apple, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer a la de tres. Entonces, al mismo tiempo Home y apagar el iPad al mismo tiempo. Una, dos, tres. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo mantenemos, lo mantenemos, lo mantenemos. ¿Ok? Todavía no lo soltamos, todavía no lo soltamos hasta que nos salga Apple. Apple. Ok, perfecto. Como vemos, ahí ya nos sale el logotipo de Apple y lo que hicimos fue un reinicio forzoso. De esa manera, tú haces el reinicio y tú te vas a dar cuenta, porque fue lo que me pasó, que una vez que regrese, el táctil va a volver a funcionar. Este es un problema, te digo, que pasa por un sobrecalentamiento. O, más bien, altas frecuencias de carga. Y con eso vamos a solucionar el problema de que el táctil dejó de funcionar. Así es que, eso sería todo con el video del día de hoy. Si más por el momento, me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.